buenas 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 tardes gente de youtube acá les apunta brock no es mentira hoy vamos a hacer un reto que me pidió benjamín balbuena ok era ganar una partida de supervivencia creo que solo creo sin gemas sin gemas lo que sea que te da para mejorarte ok no me dijo que volver ponerme así que me voy a poner no está bueno y vamos a hacer el reto que hay uno o solo ok hay que intentar ganar sin casi abro la caja sin esto bueno intentamos matar al primo este no se intenta matar fuera acá primo tampoco podemos agarrar las gemas del enemigo que matamos es que ya estoy acostumbrado a agarrar las gemas sobre ahí no 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 internet internet hijo de puta el internet me la jugó ahí el internet el intern esta es una de las cosas por las cuales odio brawl stars lo odio y lo detesto por eso es una de las razones me voy a poner esto acá para tener la ulti una EMS ahí vi una EMS ahí está la EMS como me encuentre a alguien haciendo team con otra persona yo no juego más brawl stars ok a ver no sé por qué a mí me pasa que nunca me toco me toca ver nunca en las partidas que yo juego aparece alguien haciendo team con alguien algunas nada más pero pero muy pocas veces fuera acá rico que nadie se acerque a mí ok 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 estamos a punto de ganar la partida no puedo agarrarlas ok la tentación me sigue pero no puedo tengo que cargar la ulti para poner las minas ahí ganamos ganamos bien loco reto completado benjamín benjamín balbuena diez copitas que nos llevamos bien ahí loco y algo de una misión ok perfecto bueno benjamín balbuena completé tu reto como vos querías y chao